En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente a el día, jueves 15 del mes de agosto del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la misma llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria más tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Seaboard Energía Limpia, por la Colonial, ármalo tú de la Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de radio y televisión, caribemix.net, nuestro canal de YouTube. Por favor, no olviden suscribirse al mismo y compartir dicha suscripción. Recuerden, Caribe Mix inicia con la letra K de kilómetro. Aprovecho la ocasión también para invitarles a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, con servidor Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la tarde de hoy voy a compartir dos cosas muy importantes. Número uno, darles a conocer quién fue el único jugador en aceptar 100 puntos en la NCAA. Entiéndase el baloncesto universitario, así como también quién ha sido, quién fue el único jugador en aceptar 100 puntos en la National Basketball Association, sus siglas NBA. Así como también puede dar a conocer otras informaciones en cuanto a jugadores con copiosas anotaciones en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria. Con patria vas tranquilo, con patria vas seguro, seguros patria. Por el grupo cometa, a nombre de su producto baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende baterías cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo cometa. Por Lungomar Baren Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por si por energía limpia por la colonial. Ármalo tú de la colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos y por auto care, tu auto en manos expertas. Bueno, voy a iniciar dando a conocer ambos jugadores, claro está, en el caso de Frank Selby, único jugador con 100 puntos en la NCAA y Will Chamberlain, único jugador en anotar 100 puntos en la NBA. En el caso de Frank Selby, poseedor del récord de la NCAA con 100 puntos en un partido, precisamente ayer muere a los 91 años de edad. Muy diferente a un Will Chamberlain, que Will Chamberlain murió con apenas 63 años de edad. De modo que Frank Selby es el quien posee el récord de la NCAA de más puntos en un juego, murió ya hace dos días, para ser más exacto, el día martes 13. Este es un pase All American de Furman que anotó un récord de 100 puntos en un partido en la división número uno de la NCAA y jugó nueve temporadas en la NBA y, como bien señalé, tenía 91 años de edad. La familia de Frank Selby anunció que falleció en su casa de Simponsville y el departamento de atletismo de Furman. Vio a conocer la noticia y el vicepresidente de atletismo interuniversitario de la escuela, Jason Donnelly calificó a Frank Selby como el mejor atleta de Furman de todos los tiempos. No se reveló la causa de su muerte. Selby, jugador de 1,90 metros de altura, nació en Corbin en Kentucky y jugó para Furman entre los años 1952 y 1954 y encabezó la NCAA en anotaciones en dos ocasiones con un promedio de 41,7 puntos por partido como senior. Ese año Selby hizo historia al anotar 100 puntos, 41 tiros de campo, 18 tiros libres en una victoria, 145 puntos por 95 puntos sobre Newberry un día 13 de febrero del año 1954 en Greenville. Selby anotó 40 puntos o más, 22 veces en 78 participaciones a nivel de juegos universitarios y fue nombrado jugador del año de la Conferencia Sur en el año 1952, 1953 y 1953, 1954 y fue seleccionado tres veces All America. Selby fue la primera selección general del draft del año 1954 por los Baltimore Bullets. Fue dos veces All-Star durante su carrera de nueve años en la NBA en la que jugó para cinco franquicias. Pasó sus últimas cuatro temporadas y media con el equipo de Los Ángeles Lakers trasladándose con la franquicia de Minneapolis a Los Ángeles en el año 1960. Y Fran Selby regresó a Furman después de su carrera como jugador y entrenó a los Paladins durante cuatro temporadas. Sobreviven su esposa de 65 años, Bárbara, y dos hijos, Valerie y Mike, nietos 11 y 7 bisnietos. Paz a su alma. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa por Lungomar Baren Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Por Seaboard Energía Limpia por la Colonial. Ármalo tú de la Colonial tu seguro de auto fácil en cinco minutos y por Auto Care tu auto en manos expertas. Bueno, nos quiero dejar a un lado también otras informaciones acerca de Frank Selby, que como bien señalé, este ha sido el único jugador que anotó 100 puntos en un partido de la NCAA. Seis pies, tres pulgadas de estatura, 180 libras de peso, que nació un día 9 de noviembre del año 1932 en Corbin, Kentucky, los Estados Unidos, y que falleció hace apenas dos días, para ser más exactos, el martes 13 de agosto del año 2024. Frank Selby tenía 91 años y 278 días de haber nacido, de modo que estuvo casi a punto. Si hubiese llegado el día 9 de noviembre, hubiese cumplido 92 años de edad. Regresado de la Universidad de Furman University, y este fue el pick número uno en la primera ronda en el año 1954 por el equipo de los Baltimore, los Bullets. Y destacar que esas nueve temporadas para Frank Selby, en lo que respecta a la NBA, participó en 565 partidos, promediando de por vida 10,8 puntos por partidos, 3,7 rebotes por partidos y 2,8 asistencias por partidos. Su porcentaje en tiros de campo, un 39% de por vida, y su porcentaje en tiros libres, un 73%. En lo que respecta a las mejores temporadas, las cuales él pasó como jugador profesional de la NBA, ya habíamos señalado de que pasó 6 temporadas con el equipo de los Minneapolis, Los Ángeles Lakers, en donde promedió 10,3 puntos por partidos. Estuvo con el equipo de los San Luis Los Hawks, que es hoy en día el equipo de Atlanta Hawks, en tres temporadas, promediando 13,1 puntos por partidos, con los New York Knicks, una sola temporada, en donde promedió 9,8 puntos por partidos, con el equipo de los Syracuse, que es hoy en día el equipo de los Philadelphia 76ers, en el caso de Frank Dalby, él promedió en esa temporada 5,4 puntos por partidos, apenas participó en 19 partidos, y con el equipo de nada más y nada menos que de los Baltimore Bullets, que fue el equipo que lo firmó, apenas jugó 11 partidos, promediando 22,1 puntos por partidos. De modo que estamos haciendo historia, estamos dando a conocer a ustedes, a un jugador que falleció hace dos días, Frank Selby, tomen nota, único jugador en la historia, sin anotar 100 puntos en un partido de la NCAA, entiéndase, el baloncesto universitario. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes, gracias a nuestros compatrocinadores, seguros patria, con patria va tranquilo, con patria va seguro, seguros patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, por Luna Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungo Mar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por sí, por energía limpia, por la colonial, ármalo tú de la colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos, y por auto care, tu auto en manos expertas. Bueno, entonces, ya he dado a conocer el único jugador en la historia, que se llamó Frank Selby, único jugador en aceptar 100 puntos en la NCAA, pero ahora, tiene un fenómeno, que se llamó, el día que Will Chamberlain anotó 100 puntos, que déjenme decirle, según dicen, pudo haber esa noche anotado 140 puntos, un día 2 de marzo del año 1962, la ciudad de Philadelphia amaneció con total normalidad, el frío propio de la estación invernal dejaba una instantánea de las calles cubiertas por una fina capa de hielo, Era viernes, y mientras las familias se preparaban para comenzar la jornada laboral al ritmo de Bruce Chanel y su Hey Baby, planeaban el tiempo de su escapada a los cines para el entierro prematuro que ocupaba el número uno en las carteleras. Esa noche los jugaban los Philadelphia Warriors, como se denominaba el equipo en sus inicios de la NBA, daba igual ni la situación del equipo ya clasificado para los playoff, ni el rival de los New York Knicks que eran reclamos suficientes para un público que prefería ocupar su tiempo en otras actividades. Sin ser conscientes de lo que estaba a punto de suceder, los habitantes de la ciudad del amor fraterno preferían ocupar su tiempo en otras actividades. Solo 4,124 espectadores valientes, Desafiando al frío, usaron aquella tarde Chocolate Avenue para acercarse al Helpship Park Arena, un pabellón de recambio para los Warriors. Gran parte de la prensa ni siquiera envió allí a sus cronistas. Era un partido sin importancia y le pidieron a Harvey Pollack, encargado de tomar nota de las estadísticas de los partidos de los Philadelphia, que tras finalizar el choque les contase lo que allí hubiera pasado. Un error que nunca se perdonarían después de perderse una de las mayores gestas del mundo del deporte. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por si, por energía limpia, por la Colonial. Ármalo tú de la Colonial. Tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Bueno, estamos hablando de Will Chandler. El único, hasta el momento, que aceptó 100 puntos en un partido de la NBA. Y como bien señalé, entonces, ese partido, nada más y nada menos que fue realizado un día 2 de marzo del año 1962. Y claro está, otra de las cosas que voy a destacar es que las viejas tablas del parque crujían. Cuando hablamos de viejas tablas, estamos hablando del tabloncillo bajo los pies de un gigante que aquella noche adquirió dimensiones más todónticas. Sobre todo para sus rivales, Will Chandler, el hombre récord por excelencia de la NBA, llegaba a su pabellón relajado y tras ganar a sus compañeros unas partidas de pinball, una sola idea empezó a cruzar su mente. Anotar y mantener sus 50 puntos, que era su media de la temporada, ya había sido capaz de anotar más de 70 puntos en varios partidos de su carrera. Y Elgin Berlod había presagiado que ese hombre sería capaz de llegar a los 100, pero nadie pensaba que iba a suceder aquella noche. Los Warriors, los Philadelphia Warriors, comenzaron el encuentro como en ellos era habitual, con un Will Chamberlain anotando 13 de los primeros 19 intentos y claro está, anotando esos 13 puntos de los primeros 19 puntos de su equipo. El gigante de Philadelphia se convirtió pronto en una fuerza de la naturaleza imposible de frenar para los Knicks. El técnico neoyorquino había preparado un plan especial para frenar a Will Chamberlain y puso a un auténtico perro de presa como Dara Inhofe ante la lesión de sus pibos titulares. Chamberlain anotó los primeros 5 primeros tiros que intentó. Algo especial estaba a punto de suceder y el pivot finalizó el primer cuarto con 23 puntos en su haber y habiendo anotado los 9 tiros libres que había intentado. Sin embargo, Will Chamberlain caminaba hacia el banquillo enfadado. Había olido la sangre y quería más. El segundo cuarto empezó de la misma manera, con Chamberlain imparable y los Knicks desesperados por parar la que les estaba cayendo encima. El técnico neoyorquino cambió la forma de defender al pivot rival y dio libertad a sus hombres para que utilizaran todo tipo de artimañas para sacar del partido a Will Chamberlain. El objetivo era llevar a gigantes a la línea de tiros libres. Graso error. Chamberlain había entrenado esa faceta del juego hasta convertirla en una de sus armas más letales. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Baren Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por Seaboard, energía limpia, por La Colonial. Ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Entonces, vamos a continuar dando a conocer algunas anécdotas en cuanto a Will Chamberlain. Recuerden, el único jugador que un día 2 de marzo, viernes 2 de marzo del año 1962, enceptó 100 puntos en un partido de la NBA. Entonces, ahora destaco aspectos muy importantes, sobre todo los valores a Will Chamberlain. Llegó el descanso, Chamberlain enfilaba el camino de los vestuarios con total normalidad. A pesar de que ya había anotado, en esa primera mitad, 41 puntos que ya llevaba el mismo. Solía llegar al vestuario con 30 o 35 puntos, así que 41 tampoco era gran cosa, apuntó la leyenda más tarde. Sin embargo, sus propios compañeros intuían que aquello era el comienzo de una de las páginas más épicas del deporte. Guy Rodgers, jugador de los Warriors, entró en el vestuario y gritó, Pásasela a Will a ver cuántos puntos puede encestar. El vestuario entero se giró hacia Chamberlain y después miró al entrenador. Ambos asintieron y dieron su conformidad a la nueva táctica. Este plan resultó imparable para los Knicks. Apenas había pasado un minuto cuando Will Chamberlain ya había superado los 50 puntos. Dave Ginzal, el speaker del pabellón, comenzó a animar a una grada aletargada y acostumbrada a las exhibiciones de su particular goliac. Ni siquiera las triples ni los cuádruples defensas planteadas por los Knicks eran capaces de frenar a Will Chamberlain, que llegaba al final del tercer cuarto y ya sumaba 69 puntos. Estaba solo a 9 puntos de superar su propio récord, que era en ese momento 78 puntos, y solo habían pasado 2 minutos y 9 segundos, y la antigua plus marca ya era historia gracias a un tiro libre. En ese momento, Sinkoff empezó a gritar la nueva marca que Will Chamberlain iba consiguiendo con cada canasta que anotaba. Los Knicks cambiaron la táctica, viendo que el único objetivo de los Warriors era hacerle llegar el balón a Will Chamberlain, y el equipo de la Gran Manzana comenzó a frenar el resto de los compañeros de Chamberlain, y en cuanto tenían la mínima oportunidad, cometían falta sobre ellos. Todo con tal de evitar que el balón llegara a Will Chamberlain, algo que aquella noche era inevitable. Algunos dicen que Will Chamberlain pudo haber llegado a los 140 puntos. Tras tomarse un pequeño respiro, volvió a coger las riendas anotadoras de su equipo. Faltaban 2 minutos y medio y ya estaba y sumaba 92 puntos, solamente quedaban 8. En la siguiente posición, Will Chamberlain enceptó un tiro a tablero e inmediatamente después una bandeja. Quedaba poco más de un minuto y medio por jugarse, y Chamberlain dejaba el récord de 98 puntos cuando captó un alley-oop lanzado por George Larson. El delirio se apoderó de todos, incluso de Will Chamberlain. La voracidad del pivot le hizo obcecarse con la canasta sin reparar que tenía tiempo. Chamberlain falló sus tres siguientes lanzamientos, y parecía que la posibilidad de la centena se esfumaba. Nada más lejos a la realidad, faltaban 46 segundos, y Will se elevó cerca del aro y tras lanzar la bola contra el tablero, la esfera naranja se introdujo en la red. Lo había logrado. Chamberlain acababa de anotar su punto número 100, una cifra sin parangón que provocó la locura de los pocos aficionados allí presentes. En cuanto al balón, traspasó el aro, se produjo una invasión de campo por parte del público. Todos querían tocar al gigante, comprobar que aquel superhéroe era de carne y hueso. El partido tuvo que pararse durante casi 10 minutos, hasta que la cancha fue desalojada para disputar los 46 segundos que restaban por disputarse. Chamberlain no volvió a la cancha, la gesta bien merecía un descanso, acababa de romper todos los registros, había anotado 100 puntos. El partido perfecto lo había logrado tras este enceptar, de 63 intentos, haber anotado 36 de ellos en tiros de campo, y de 32 intentos de tiros libres, logrando anotar 28. Una exhibición sin parangón, a la que el propio Will Chamberlain no le dio mérito porque era insaciable. Siempre quería más, de hecho, no le dio importancia porque estaba seguro de que podía haber llegado hasta los 140 puntos, y así lo afirmó sin rubor tras el choque. Si me hubiera dedicado solo al baloncesto, y no hubiera salido la noche anterior, habría llegado a los 140 puntos. No fue tan asombroso, concluyó un gigante que aquella noche consiguió una gesta que hasta ahora nadie ha podido igualar. De modo que, así son las cosas. Tenemos a un Will Chamberlain que jugó 14 temporadas, que en 1,045 partidos, sus promedios fueron 30,1 puntos por partidos, 22,9 rebotes por partidos, 4,4 asistencias por partidos, y en sus porcentajes en tiros de campo, para un 54%, y su porcentaje en tiros libres, apenas un 51%. Will Chamberlain, 7 pies, 1 pulgada de estatura, 275 libras de peso, que nació un día 21 de agosto del año 1936 en Philadelphia, Pensilvania, los Estados Unidos, y que falleció un día 12 de octubre del año 1999, con apenas 63 años de edad y 52 días de nacido. Regresado de la Universidad de Kansas, y que fue el pick número 3 en la primera ronda en el año 1959, de parte del equipo de los Philadelphia Los Warriors. Bien, pues esperamos que la producción deportiva básquetbol, correspondiente al día jueves 15 del mes de agosto del año 2024, haya sido de su completo agrado y satisfacción. Destacar que la misma llegó a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar, Baren Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Seaboard, Energía Limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva, a través de nuestra plataforma de radio y televisión, Caribe Mix, por favor no olviden suscribirse, y les acompañamos durante estos últimos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, y Néstor Tatis, en su condición de director general. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permitió, de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Nos vemos mañana, día viernes, si Dios lo permite. Muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente, a la producción deportiva, Básquetbol, con Iván Mieses. Hasta la próxima, amigos deportistas. Básquetbol.